hola 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 cómo están bienvenidos una vez más al canal de claudio hoy vamos a hacer un pan casero esta receta es de ana recetas fáciles acá en youtube y en instagram de igual manera les voy a dejar los comentarios en la parte de abajo y los ingredientes para que puedan realizar esta deliciosa receta lo primero que vamos a hacer es agregar la harina de trigo en nuestra amasadora o directamente lo podemos hacer en un bol si no tienen este tipo de amasadora vamos a agregar levadura fresca como lo ven acá y vamos a agregar agua templada lo que tengamos estos tres ingredientes como pueden ver vamos a comenzar a mezclar muy muy bien con la ayuda de nuestra amasadora o con la ayuda de una paleta en un bol fíjense como yo lo voy haciendo el vídeo lo estoy dejando sin edición para que puedan verlo y ahora le agrego la sal esto es una hogaza es un pan casero delicioso y yo hago panes pero decide hacer esta receta de ana porque ella es casi que experta en todo lo que tiene que ver con panes y comida salada entonces dije bueno aparte que tiene muchísimos poquitos ingredientes y está ideal para la cuarentena entonces lo que hago es a velocidad media mezclar muy bien con la ayuda de mi amasadora si no tienes amasadora pues como te dije puedes hacerlo en un bol y ir mezclando con una paleta hasta que vaya formando la masa fíjate que el vídeo tiene cero edición y lo estoy lo estoy amasando a velocidad media la verdad es un pan súper súper suave yo normalmente hice un solo pan pero esta receta puede sacar hasta siete panes tamaño normalitos porque de verdad rinde muchísimo muchísimo aquí ya ven cómo va la masa sin agregarle nada nada simplemente esos ingredientes que vimos fíjense ella queda bastante elástica y luego la vamos a dejar reposar yo siempre dejo reposar mis masas 45 minutos siempre siempre le agrego el mismo tiempo de reposo a todas todas las masas la va a sacar de del gancho de la amasadora y lo que va a hacer es dejarla reposar ahí mismo en el bol los 45 minutos que les dije fíjense que me encanta esta masa de verdad se siente ya que su textura es genial de verdad me encanta muchísimo luego que la masa pasa su tiempo de reposo yo lo que va a hacer es sacarla del bol y la voy a amasar ya con mis propias manitos si tú sientes que la masa está un poquito pegajosa lo que puedes hacer es agregarle un poquito de harina a la superficie donde tú vas a amasar no necesitas agregarle tanta harina de trigo yo creo que como con cuatro cucharaditas de harina de trigo es suficiente para comenzar a amasar yo voy a hacer un pan tipo pan gallego que es un pan bastante grande estoy utilizando toda la masa son aproximadamente 800 gramos de masa 850 gramos de masa y voy a hacer un solo pan porque yo luego los voy a rebanar todo para hacer unas brusquetas rústicas que en lo particular me encantan y pues quería compartir con todos mis compañeros la delicia de este pan con esa receta que van a ver más adelantito como como lo vamos a hacer fíjense yo empiezo a amasar a generar la depresión a la masa fíjense como lo hago en el vídeo para que ustedes se vayan guiando y estoy haciendo el vídeo cero edición para que se puedan guiar porque hay muchas personas que me dicen que el pan casero no les queda bien que les queda duro obviamente no tenemos un horno industrial como el de cualquier panadería pero con estos truquitos y consejos si vas a tener un buen pan fíjense que ya yo no existe más harina y la coloqué como un ladito no olvides suscribirte activar la campanita de notificación compartir este vídeo con tus amigos para que cada día puedan ser muchas más las personas que aprendan recetas fáciles y sencillas fíjense yo hice como un bollito fíjense como como una bolita con mi pan amasando en su propia como circunferencia utilizando mis dos manos como les dije es bastante cantidad de de masa yo hubiese dividido esto en cuatro y me quedan cuatro panes perfectos pero yo quería hacer uno solo fíjense ya lo coloqué en mi bandeja y lo que voy a hacer es dejarlo reposar también 40 minutos y aquí ya leudo miren cómo se expandió ahora lo que va a hacer con ayuda de una hojilla totalmente nueva o un bisturí o un cuchillo de sierra vamos a hacerle cortes a nuestro pan en forma de cruz yo lamentablemente no se los hice tan profundo porque no tenía miedo como tomar más la hojilla y poder cortarme yo yo soy demasiado como que temático con los cortes así que bueno intente hacer lo mejor que pudieran así que lo que vamos a hacer es ir cortando lo más ir abriendo lo abriendo lo abriendo lo abriendo lo abriendo lo abriendo lo esto lo vamos a llevar a hornear a 200 grados centígrados alrededor de 25 minutos fíjense cómo queda el pancito pero a esto le vamos a meter una bandeja de agua debajo para que cree vapor y nos que esa corteza crujiente y deliciosa luego que pasa este tiempo le vamos a colocar calor arriba 15 minutos de calor arriba y fíjense cómo queda el pan el pan no se lo pueden imaginar la delicia de pan la corteza queda crocante y acá queda súper esponjoso para comerlo solo está ideal para acompañarlos con mermeladas o como yo lo va a hacer ahora que lo van a ver de verdad es un recetón un recetón que vale la pena hacerla y con tres ingredientes con tres ingredientes para hacer este pan casero delicioso delicioso les recuerdo que está disponible también nuestra guía online de pasteles perfecto así que espero que te guste muchísimo nuestra guía abajo te voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que puedas ir a comprarla fíjense lo que yo